Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Keila aquí se anda preparando su merienda para la escuela. Tengo su desayuno en el horno, le voy a dar sus guapos. No tengo tostadora, así que tengo que usar el horno. Ahorita le voy a preparar su lonche. ¿Qué más quieres Keila de snacks? De la hielera. Fíjate en la hielera, ¿qué más quieres para el lonche? Ya está lista, bueno, me falta peinarla. ¿Quieres yogur? Ya. Así es como le usa un sándwich, a ella no le gusta que le echen nada más adentro. Así que así va a ser su torta de jamón. Y ya se la voy a poner aquí. Este es el desayuno de ella, unos guajos con miel, fresas y un yogur de fresa con cereal. Aquí está su lonche, media torta, un yogur, uno de esos quesos. Trae aquí muras y su jugo y acá trae agua. Este es el agua, normalmente la usa para su merienda. Para merienda, para la clase, porque tienen que llevar merienda, le voy a echar un plátano. Este se lo voy a echar en su mochila porque este se lo comen en la clase y pues tiene que tener merienda para la clase porque los dejan comer. Buenos días de nuevo, este, nos volvimos a dormir un ratito. Son las 9 de la mañana. Ahorita estoy preparando desayuno para Noemí y yo. Voy a mostrar comer guajos también. Voy a comer guajos y también me voy a hacer mi crema de trigo. Me habían preguntado que cómo era la crema de trigo. Yo compré el que viene en paquetito, pero puedes comprar el que viene en caja. Este viene en paquetes individuales. Déjenme los enseñar. Vienen paquetitos así, como si fuera avena pues. Que me lo voy a preparar. Te lo puedes preparar con agua o con leche. Yo me lo preparo con leche para que me llene un poco más. Y este tiene mucho hierro. Me lo como para que ayude con la anemia. Pero tengo muchas ganas de maicena. Maicena de vainilla. Ya tiene muchísimo tiempo que no he comprado eso. Pero pues para ir a la tienda mexicana a comprar eso me quedo un poco lejos. Y nomás para ir por eso, para eso pues como que no. También se me antoja un chocolate de abuelita con pan. Unas conchas. Tengo mucho frío. Y por eso traigo este suéter. Suéter calientito. Está medio feo, pero... ¿Qué le hace? Y prendí también el calentón y huele a puro quemado. Porque como ya tiene como un año que no se ha prendido el calentón. Huele a quemado. Y Noemi está ya jugando checkers. A según ella. ¿Vas a jugar checkers? Típica Noemi. Cuando está de buenas, contesta. Y cuando está de malas, está de mírame y no me toques. Aquí tiene estos sus checkers. Y aquí tiene las fichitas. Uy, ya no he jugado esto por... Hace mucho tiempo desde que yo estaba chiquita. Y también tiene aquí su... Su libro de colorear. Y de pintar. Y pintan ellas con esto. Con los cotonetes. Anoche estaban pintando y aquí se quedó. También está viendo la película de Chris George. ¿Qué mami? Ya me lo están sus guafos. Le voy a picar unas fresas. Le voy a dar un yogur. Y yo me voy a hacer la crema de trigo. Lo puedes hacer en la estufa, pero a mí se me hace mucho más rápido hacerlo en el microondas. Entonces, nosotros casi no usamos el microondas. Pero para salir de apuros así, está bien usarlo. Le voy a poner unos dos minutos. Ahí que empiece solo y ya empezó. Por mientras voy a picar la fruta que voy a usar para... Para el desayuno de Mimí. Y también pues voy a picar plátano para mí. Fíjense. Se me andaban quemando estos. Pero sí están buenos. Están doraditos de más. Están doraditos de más. Aquí está mi crema de trigo. Y le eché este para endulzarlo un poco. Es como... Dice agave. Lo endulzo poquito, no mucho. Y le voy a echar unos plátanos ya que se me enfrío un poquito. Porque si no, me los va a cocer. Me salió un poquito más chirriago esta vez. Y aquí ya tengo mis guafos preparados. Y me voy a echar un vaso de leche. Esta es la leche que nosotros nos gusta tomar de la láctea. Voy a tomar medio vaso de leche. A mí me encanta esta leche. Bien rica y me gusta que está cremosa. Y no está chirriagua. Tiene hasta espumita. Sabe más o menos como la leche alpura. La de México. Me encantaba a mí tomar la leche de México. Porque me gustaba mucho que estaba bien cremosa. Y la leche alpura simplemente tenía como un sabor bien rico. Nada más de ver que venía en un cartón. Me encantaba. Este es mi desayuno por ahorita. Así que voy a comer. Salió tostadas. Ya estoy haciendo mugrero. Alguien se la antojó. Ya nos vamos de pata larga. Voy a llevar a la niña al parque. Y de allí voy a ir a unas mueblerías a ver mesas. Mi esposo ya quiere que vaya a comprar la mesa. Pero digo que quiero ir a ver otras mueblerías. A ver si tienen diferentes mesas. Y un poco más baratas. O a ver qué nos sale. Qué nos conviene. Sé que tus lágrimas son más que lluvias. Tu aliento moja en mi alma como un río. Llegamos al parque. Ya sonías bien atrevida. Agárrate bien. Wow. Vienen de la escuela. Agárrate bien, mami. Ay, no da miedo. Agárrate bien. Dale, mami. ¿Te gusta ir? Ahorita ya empecé a hacer la cena. Aquí tengo un buslos de pollo con una cebolla entera, unos pedazos de apio y unos ajos. Y acá tengo unos tomates y unos chiles serranos para una salsa. Voy a estar haciendo un guisado de pollo y voy a hacer un rojo para acompañarlo. Y ahorita voy a picar un poco más de tomate y cebolla y unas rajas de chiles serranos. Porque voy a usar los tomates en dos formas. Esta receta la agarré de una señora. Su canal se llama Jauja Cocina Mexicana. Me encantan los videos de ella. Muchas recetas las agarró de ella. Las hace bien fácil y las explica bien. Entonces es lo que voy a hacer hoy. Y este va a ser guisado de pollo a la mexicana con papa. Por mientras que el pollo se está cociendo, a mí me gusta ir limpiando conforme voy cocinando para que no se me amontone los trastes o la basura. Ahí en la mesa esa tengo una bolsa con las cáscaras de cebolla y los palitos de los chiles, cáscaras de ajo y eso. Y así no se me hace tanto mugrero. Entonces ahorita voy a lavar los trastes que tengo, que he estado usando, para que cuando yo acabe de cocinar no tenga el trasterio. Chau! 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 Aquí ya estoy dorando las papas Porque lleva papas Les voy a dorar poquito Y ya voy a dejar que se acaben de cocer Ya con la salsa Aquí ya saqué el pollo Yo estoy dejando que se enfríe para desmenuzarlo Y dejé dos piezas para las niñas Porque como ellas no comen chile Aquí ya tengo la salsa molida Y tengo esto picado Para también echarle al guisado Y ya le eché el pollo desmenuzado Ya tiene las papas y todo eso Ahora lo voy a revolver para que se tape Y para que hierva un poquito Le puedes echar poquito caldito de pollo Si es que se te hace muy espeso Pero yo sí lo voy a dejar El arroz ya está Ya está cocido Las niñas como no comen chile Les eché caldito de pollo Con arroz Y poquito Pollo desmenuzado Está bien rico A ver Mimi ¿Ya vas a comer? ¿Sí mamá? Que vete a sentar Ahorita te llevo tu plato Las niñas ya van a comer de una buena vez Porque mi esposo fue a un taller Y todavía no llega Y pues ya se está haciendo tarde Y ellas tienen hambre Les eché poquito por mientras Para ver si les gustaba Y si les gustó ¿Te gustó? Sí Ya si quieren más Les echo más ¿Ok? Sí ¿Te gustó mamá? Sí A ella le encantan los caldos Esas chongas Están chulas ¿Qué? ¿La tomaste agua en la escuela hoy? ¿No tomaste agua? Tienes que tomar agua No vas a tomar jugo Necesitas tomar agua Para agarrar su vaso Es que Se le olvida tomar agua En la escuela le echo Siempre su botella de agua Sí Sí Y se le olvida tomársela Así que Va a tomar agua Pues este guisado ya está Quedó espesito A Maurita ya le voy a apagar Y lo voy a tapar Por mientras que llega mi esposo Voy a poner el comal A calentar para las tortillas ¿Qué andas haciendo? Se comieron dos platos de caldo ¿Verdad mami? Y le dije que podían comer nieve No hagas mugrero mamá ¿Ok? Y la Kelly ¿Otra vez traes esa camisa, Kayla? Ahorita te vas a ir a bañar ya Ahorita las voy a poner a bañar Normalmente las meto las dos Con la regadera Y ya que tienen bien mojado el pelo Yo voy y les lavo el cabello Porque ellas no se lo saben lavar Y también el cuerpo Y ya ellas se enjuagan bien Y voy y reviso a Kayla Como Kayla tiene el pelo bien largo Este yo voy y me Le reviso que esté bien Que se le quitó todo el jabón Si no ahí se le queda el jabón Si ella lo hace solo Según ella ya acabó Pero siempre voy y le reviso A veces sí lo hace bien A veces no Pero ya nosotros ya cenamos Ahorita ya voy a recoger aquí Voy a guardar esto Para el lonche de mi esposo mañana Y no tengo trastes sucios Bueno, nada más es esa cuchara